Para la gente de Rico del Agustino Y este es el sabor Ahora el turno de Richard Cristel Es pasadosos Sacanos de ventana internacional Recordando me puse a soñar lo que hemos vivido Y lloré y lloré como un niño el señor que te ha sido Ese mundo que quiero olvidar en tu mandito mal de dos Es por eso que quiero implorar que regreses conmigo De rodillas le pido el señor que regreses conmigo Y mi vida te va a implorar te prometo amor mío Ese mundo que quiero olvidar en tu mandito mal de dos Por eso que me di plenar que regreses conmigo Yo soy quien me ha querido Yo soy quien me ha amado Vuelve a mi amor vuelve Soy quien me ha querido Yo soy quien me ha querido Yo soy quien me ha querido Yo soy quien me ha amado Vuelve a mi amor vuelve Y la gente está brinando, está tomando Cuantos séculos, cuantas canciones Tenemos saluditos a la familia Rebollar Yupanqui, Marachaina en el Cielo, un homenaje a Marachaina en el Cielo de la familia Rebollar, con cariño Rebollar, con cariño Rebollar, con cariño Esta noche de amargura, quiero embriagarme, de pena, de pena, por una mujer, no es que no te olvidaré Si mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré Y para arriba, que los Estados Unidos, de Cádiz Sánchez, su bonita lindana, que es dos hijos No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor A la señora madre, de Pico, de los Estados Unidos, de Cádiz Bayayawi, de su hija Que la Sánchez, con cariño Que ahora sí a la cumple el sabor Porque la música no se detiene, tiene que seguir, proseguir, hasta el nacer de la amanecida Con la voz, esa encantadora, de todo el Perú y el mundo, Chacanes César 3 Y que dice la gente de Aponta 2, con cariño, ven a Chitopo Canta Richard Cristel ¡Cristel! Esta noche de amargura, quiero embriagarme, de pena, de pena, por eso mujer Es que tengo que olvidarla, pues tu amante y tu amanecó Si no te enteras, no lo olvidaré Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré A esa lejita para el pirano Diego Ordóñez ¡Felan pirano Diego Ordóñez, con cariño! No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Métese el sabor, el helado diésimo de San Gregorio, Marino, Carrotón, Los Cinegates de San Antonio, Cinegates de San Antonio, Richard Villafranco, Lufito Jiménez, Chacaboco Un saludo para el pirano Diego Ordóñez, la familia también Rebollar, para Chayna en el cielo